El descubrimiento más impactante de la antigua Roma ¡Hola familia! El subsuelo de Roma, la ciudad eterna, continúa ofreciendo importantes restos del pasado, y los expertos se han encargado de presentarle al mundo nuevos hallazgos. Es por eso que hoy en este nuevo capítulo de Tops y Misterios, te presentaré los más asombrosos descubrimientos arqueológicos de la antigua Roma. Ahora sin más que hablar, ¡que comience el top! La misteriosa tumba de Rómulo Hace algún tiempo, fue hallada una misteriosa tumba en un templo antiguo de Roma. Diferentes estudios revelaron que se podía tratar del mausoleo de Rómulo, el legendario y recordado fundador de esta ciudad italiana. Esta tumba de piedra es un cenatofio que hace referencia a un monumento funerario que es dedicado a alguien, pero que no contiene su cadáver. El hallazgo se hizo hace alrededor de un siglo, pero los estudios recientes fueron los que revelaron su importancia histórica. Si no tienes claridad de quién es Rómulo, te aclaro que según la leyenda, él fue el encargado de fundar esta ciudad en el Monte Palatino en el año 753 a.C. y lo hizo después de asesinar a su hermano gemelo, llamado Remo. Pero diferentes expertos aún cuestionan la existencia de ambos. Así que la directora del Parque Arqueológico del Coliseo de Roma considera que no es prudente asumir que este hallazgo se trate de la tumba de este personaje mitológico, que a lo mejor nunca llegó a existir. Perfumería de la época romana A inicios del pasado año 2020, un grupo de arqueólogos españoles se llevó una gran sorpresa. Cuando en medio de las ruinas de la ciudad de Pompeya, se encontraron con una de las perfumerías mejor conservada que ha sido hallada de la época romana. Se trata de una oficina de producción de perfumes que se encuentra en la Casa de Ariadna, una vivienda de un buen nivel económico, localizada en el corazón de la ciudad. Territorio que es recordado porque fue arrasado por la erupción del Monte Vesubio en el año 79 d.C. En ese lugar fueron hallados varios frascos y ungüentos envasados en cerámica y vidrio. Y según los expertos que estudiaron las técnicas para producir los perfumes en esa época, los romanos los hacían con aceitunas y flores para conseguir la base aceitosa del producto. Por otro lado, también hacía uso de esencias florales y una vez la composición estaba lista, procedían a embotellarla. En esta época, los perfumes podían tener alguna función en los diferentes ritos funerarios o incluso servían como regalos. Cabezas de la Era Imperial En el mes de diciembre del año 2020, se realizó un excepcional hallazgo arqueológico bajo el primer tramo de la Vía Alessandrina, en Roma. Se trata de un friso y dos cabezas, atribuidas al emperador Augusto de Joven y a Dionisio, el dios del vino, la fertilidad y el frenesí. Particularmente, el friso fue hallado en 60 fragmentos y en él están representados los pueblos vencidos por Roma. Este decoraba los paneles conmemorativos de la Basílica Ulpía o tal vez los pórticos de la Plaza del Foro de Trajano. Y esta estructura fue esculpida para celebrar lo que se conoce como la Pax Romana, el periodo de estabilidad que se inició en los tiempos de Augusto, alrededor del año 30 a.C. Esto, estas excavaciones retuvieron un costo de un millón de euros y, según los expertos, este hallazgo demuestra que Roma es una caja inagotable de tesoros. Casco Romano Después de casi una década de restauración, en el año 2012 fue exhibido un casco de un caballero romano que tiene casi 2.000 años de antigüedad. Este fue usado por un combatiente durante la invasión del emperador Claudio a Gran Bretaña. Como puedes apreciar en esta imagen, los arqueólogos hallaron este casco en el condado del Starcher, que se encuentra en el centro de Inglaterra. Pero inicialmente, ellos pensaron que habían encontrado un balde oxidado casi moderno. Este casco pudo haber pertenecido a un británico que luchó en el ejército romano, o incluso se pudo haber tratado de un regalo de los romanos a un líder local, y eso confirmaría lo que fue una posible alianza. La pieza es de hierro, pero en algún momento estuvo cubierta con una capa de plata y estaba decorada en algunas partes con hojas de oro. Conjunto especial de monedas A inicios del presente año 2021, fue hallado un tesoro muy especial en la histórica ciudad de Aizanoy, que se encuentra ubicada en la parte occidental de Turquía. Este importante hallazgo se trata de un conjunto de monedas del Imperio Romano y fue encontrado en medio de un proceso de excavación llevado a cabo por un grupo de arqueólogos alemanes. El tesoro está compuesto por 651 monedas de plata pertenecientes a la era del emperador Augusto. Ellas fueron halladas en una antigua jarra de un asentamiento que se remonta a la Edad de Bronce. Estas monedas fueron distribuidas por toda Asia Menor después de la conquista romana, y los expertos aseguran que son las más especiales hechas de plata que hasta el momento se han encontrado, porque pertenecen a un periodo donde Roma extendió su dominio y afianzó su control sobre la actual Turquía. Estatua Monumental de Marco Aurelio En el año 2008, un grupo de arqueólogos descubrió una enorme estatua alusiva al emperador romano Marco Aurelio. El hallazgo se realizó en Turquía, exactamente en la antigua ciudad romana de Sagalazos, lugar en el que los investigadores llevan trabajando desde los años 90. La cabeza de esta monumental estatua mide 90 centímetros y pesa 350 kilogramos, y los expertos aseguran que su importancia radica en analizar la perfección con la que fue tallada. Además, esta estatua forma parte de un grupo colosal de figuras que representan a varios miembros de la dinastía Antonina, quienes reinaron entre los años 96 y 192 de nuestra era. De hecho, Marco Aurelio, uno de los gobernantes mejor valorados de la historia de ese imperio, perteneció justamente a esa familia. Este famoso hombre reinó casi dos décadas y es recordado por haber promovido el que se reconoce como un gobierno ideal. Además, también es memorable por sus dotes de filósofo, así que fue apodado como el sabio. La casa más antigua de Roma Este hallazgo arqueológico se realizó en el año 2015 y se considera que es uno de los más importantes de los últimos años, porque revolucionó completamente el mapa que se tenía de la antigua Roma, debido a que este descubrimiento demostró que esta ciudad era mucho más grande de lo que hasta ahora se pensaba. Esta casa está ubicada exactamente a unos metros del Palacio del Quirinal, una de las residencias del presidente de la república, y su origen se remonta al siglo VI antes de Cristo. La planta de esta vivienda tenía forma rectangular y sus dimensiones eran de 10 metros por 3 y medio, y la altura era de casi 3 metros. Además, tenía muros de madera, cubiertos de arcilla y un techo con tejas. Por otro lado, a los expertos también les sorprendió el excelente estado de conservación en el que fue hallada. Anillo romano de 1800 años En el año 2018, un cazador de tesoros realizó un descubrimiento muy importante en el suroeste de Inglaterra y lo hizo con la ayuda de un detector de metales. Se trata de un anillo romano de oro de 1800 años de antigüedad. Esta pieza tiene grabada a la diosa romana de la Victoria y los expertos creen que perteneció a alguien que tenía un estatus alto, probablemente entre los años 200 y 300 después de Cristo. En la actualidad, este hallazgo se encuentra en el Museo Británico, en Londres, y el afortunado explorador que hizo el descubrimiento se comprometió con el dueño de los terrenos en los que fue encontrado el anillo a compartir de forma equitativa los beneficios económicos que éste pueda generar. No obstante, el interés en esta pieza va más allá del costo y en realidad se aprecia por el valor histórico que tiene. Y bueno mi querida familia, de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Hasta la próxima, nos vemos.